Música Mi nombre es Roger Flores Solano, soy de Atillo Centro, ahí nací, crecí y todavía ando por ahí. He vivido en varios lados, pero Atillo no sale de Roger Flores. Estudié en la Paraguay, pasé al Liceo Roberto Renemecen, después estuve en el doble segreda de noche porque había que trabajar, quería jugar, trabajar, entonces tuve que combinar todo eso. Me incliné por el deporte porque el 90% de mis familiares les gustaba el deporte, eran buenos jugadores. Y en 1970, cuando hay el Mundial de México 70 y veo ese equipo maravilloso de Brasil, me atrapó. Y entonces yo quería ser como Pelé, yo quería ser como Riverino, ahí nació el sueño de jugar en un Mundial. Muy buenas noches, amigas y amigos. Hoy tenemos con nosotros la presencia del gran capitán de Costa Rica en Italia 90, don Roger Flores, a quien yo le agradezco muchísimo la posibilidad de intercambiar con el presidente las preguntas que él tiene y que estoy seguro nos van a interesar a todas y a todos. Roger, muchas gracias por venir al programa. Gracias a usted señor presidente, es muy complacido estar acá después de una tómbola de 1500 atletas, salí favorecido para estar acá, para mí es un orgullo. Y además de orgullo, no sé, si la gente no te reconoce algunas cosas en el tiempo, yo y el grupo de atletas reconocemos muchas cosas porque viajamos y sabemos lo que sucede a estas fronteras. Y una de esas es, hay dos tópicos que por lo menos a mí y a muchos atletas nos llamó la atención y que no he visto que le hagan, o por lo menos le digan, gracias señor presidente, gracias por esto y esto. Nosotros y de parte de todos los atletas, de todos los atletas, en representación de todos los atletas, le digo que muchas gracias. Transparencia Internacional nos coloca en el tercer lugar a nivel de Latinoamérica y en el número 41 a nivel mundial. ¿Esto es gestión tuya? Bueno, hemos estado haciendo un esfuerzo muy grande y efectivamente me siento muy contento, Roger, de que en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción, Costa Rica haya avanzado tanto. Debería ser normal que ningún gobierno robe y que los políticos todos rindan cuentas, eso no debería ser novedad, pero se nos había venido muy a menos el tema en Costa Rica y hemos subido mucho en esa percepción y eso tiene que ver con una serie de iniciativas como gobierno abierto que nos está ayudando a colocar en la opinión pública procesos, digamos, para la rendición de cuentas que son muy importantes. Y eso tiene que ver no solo con la ética, que en sí mismo es un tema que valoro mucho, sino también con el uso de los recursos públicos, es caro, la corrupción es muy cara. Y cuando un país logra derrotarla o controlarla, por lo menos, porque un país cero corrupción es muy difícil, pero por lo menos combatirla con toda fuerza y controlarla, se economizan muchos recursos que la gente puede usar. Sí, pero llevamos de pique en ese sentido. Bueno, y sabemos que usted la ha parado y vamos por buen camino. Sí, señor, más falta más, pero vamos por buen camino. Falta más y, bueno, eso es bueno, que diga que falta más. Queremos ser número uno a nivel latinoamericano. Bueno, la otra es, lo vimos, lo vimos de lleno, con las botas de hule puestas en el huracán Otto. Yo creo que eso no se le puede olvidar a ningún costarricense. Mañana, tarde, madrugada, noche, el presidente estuvo ahí, el general en ejercicio, hasta que se apalió la situación. ¿Qué percepción tienen ustedes? Bueno, de cada uno tiene que hacer lo mejor que puede cuando le toca. ¿Qué le voy a decir yo a usted, nuestro gran capitán de una selección nacional que dio la cara como los grandes y logró los éxitos que hoy seguimos celebrando los costarricenses en Italia 90? Yo me he inspirado mucho en ejemplos como ese, Roger, porque, otra vez, es natural que el presidente de la República, ante una situación como esa, se asuma una posición proactiva. Raro sería lo contrario, ¿verdad? Que más bien se quede en la casa y delegue todo cuando la responsabilidad, al final de cuentas, pues radica en uno. No porque no haya gente que pueda hacer lo mejor, es que es lo que corresponde. Y usted que ha tenido puestos de responsabilidad deportivos y en la familia también, y sabe que en algunos momentos, aunque no necesariamente sea la única persona que puede hacerlo, el que usted asuma esa responsabilidad y lo haga de corazón, puede hacer que las cosas cambien. Y yo me siento contento porque con el gran equipo que tuvimos, sacamos la tarea. Fue muy duro, fue muy duro en lo emocional, especialmente. Yo le decía a algunos amigos que entre las peores experiencias que he tenido como presidente, si no la peor de ellas, ha sido tener que lamentar esas muertes fruto del huracán. Yo quería que no se nos muñera gente, ¿verdad? Y no se pudo. Entonces, eso lo voy a llevar siempre como un dolor que se me quedó ahí. Pero me lo alivia el saber que gracias a ese esfuerzo que hicimos, muchos otros vivirán por muchos años. Y eso sí, pudo haber sido tremendo, ¿verdad? Que como fruto del huracán y por la falta de previsión de las instituciones o de acción del gobierno, hubiéramos tenido una situación mucho peor de la que pasamos. No, no, y creo que también en base a eso le tocó el sentimiento. Y vas a salir del país y busca recursos para recuperar ese, bueno, esos cantones, esos distritos que quedaron sumamente maltratados. Sí, eso nos va a seguir siendo obligatorio por unos años más porque el tamaño del daño es enorme, ¿verdad? Yo todavía no tengo los números finales porque hasta el viernes pasado las instituciones terminaron de entregar los avalúos. Pero sabemos que van a ser muchos centenares de millones de colones. Especialmente porque no todo se puede medir con exactitud. No sabemos exactamente cuánto, por ejemplo, se perdió en producción agropecuaria. Hay un dato que le dan a uno de cuántas vacas se murieron, sí, pero cuánto significa eso en términos de la leche que pudieron haber producido, de la gente que trabajaba en las fincas, etcétera. Pero bueno, lo cierto es que sí, esos 10 millones de dólares que nos donaron en los Emiratos Árabes Unidos, podemos ahora dedicarlos a la construcción de acueductos. Habíamos detectado que acueductos es el asunto más recurrente en todos los lugares afectados por el huracán. Hay unos en donde hubo más problemas con el agua, otros con el viento, etcétera, pero acueductos en todos se dañaron. Y pensamos que con esos 10 millones podemos reconstruir o construir al menos 25. Con lo cual hay comunidades como Capellades de Cartago, que no fue afectada por el huracán, pero sí por el terremoto de Alvarado de 5.5 grados, en donde el acueducto que vamos a construir le dará agua potable finalmente a 4.000 personas. Entonces eso a mí me alegra, pero sí va a requerir un esfuerzo de todos los próximos, de mi gobierno y del resto de los gobiernos buscando más recursos para esa obra. Perfecto. Tengo aquí cuatro puntos. Deportes, pensiones, infraestructura y salud. Voy a empezar por el que me compete, que es primero el deporte. Claro. Recuerdo que inauguraste una cancha en, compaginamos en Monterrey de San Carlos. Así es. Se inauguró una cancha abierta y como anécdota me dice, Roger, no voy a jugar porque fui centro delantero de la U y no quiero hacerle pasar un mal rato. Y no jugaste. Y me hubiera gustado porque como somos contemporáneos y tal vez hubiera medido yo, si era bueno o no era bueno. No, no, no era tan bueno. Pero lo importante es, bueno, que inauguramos una cancha y yo estoy, yo me estoy aquí, yo estoy de estos barrios, Pavas, Atillo, soy oriundo de Atillo. Atillo está la colonia, Sagra Familia, a la Joelita, hay un montón de Atillos también, ocho. Yo soy de ahí. Y inauguramos una cancha, pero una cancha abierta. Ahora no hay espacios de recreación para el fútbol. Usted se quedó jugando en cancha abierta. De ahí, a 200 metros de la Plaza Roosevelt, en San Pedro. Por eso, no podemos hablar del fútbol reglado porque FIFA mantiene unas políticas que si no se dan, entonces no entra, pero el fútbol aficionado, la recreación, ¿qué va a pasar con eso? Con los gobiernos, año con año veo, y se siguen cerrando canchas, los niños no tienen dónde jugar, entonces, claro, se van a la esquina, un poco de ocio, empiezan a probar cosas que no son buenas y se degrada la sociedad. Mira, ¿hay algún plan del gobierno, de este, o a futuro ves que podamos abrir las canchas o no sé, buscar otra metodología? Sí, yo, bueno, a mí me parece que la angustia es compartida, ¿verdad? Porque, en efecto, nosotros somos una generación que aprendió a jugar fútbol, a jugar bola en las canchas y prácticamente cada pueblito, cada comunidad tenía una. Esas canchas, en algunos casos, se convirtieron en parques y se acabó la cancha de fútbol. En otros casos fueron abandonadas los comités cantonales de deportes, que han sido siempre tan importantes para la promoción del deporte, no funcionaron bien, se quedaron sin plata o con gente que no sabía lo que estaban haciendo. Se ha recuperado mucho, los comités cantonales ahora siguen siendo un componente fundamental que enroca el trabajo del gobierno central con el gobierno local. A mí me sigue pareciendo que es un instrumento muy útil para fortalecer a eso. Y en otros casos de las canchas, desafortunadamente, igual que los parques, se perdieron en, controlados ahora por mafiosos y por rogadictos y todo eso, que ha hecho mucho daño porque no hay plata para ponerles luz, porque no hay policías para que dan una vuelta. ¿Perdón? Se roban las luces. O se roban las luces o se roban los marcos, ¿verdad? Pero también hay mucho niño que está deseando jugar y no puede porque precisamente lo que decís, que la cancha está acaparada por mafiosos o por gente que no los deja participar. Y después el esfuerzo a veces no es lo suficientemente fuerte de parte de las autoridades. A mí me alegra mucho que, al menos en este gobierno, vayamos a dejar, no necesariamente para fútbol, pero sí dos complejos deportivos muy avanzados, uno de los cuales estamos ubicando en el Parque de la Paz, precisamente para que esté más cerca de todas las comunidades del sur de San José. El Parque de la Paz es un espacio muy importante y ahí vamos a poner un centro de gimnasios para muchos deportes, especialmente para aquellos deportes que requieren de techo para practicarse. El otro es el centro de piscinas en La Sabana, que vamos a construir siete piscinas. Esos proyectos probablemente queden como a la mitad construidos después de que finalice mi gobierno, pero ya la plata está. La inversión es de casi 35 millones de dólares financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE. Y esto me da la impresión de que puede ayudar mucho, pero no es eso a lo que te estás refiriendo, te estás refiriendo a canchas y a canchas abiertas. Y a programas y también programas de los comités de deportes para que la gente haga ejercicio. Es que el tema del ejercicio no solamente es bueno por el ejercicio mismo, sino por la salud, la recreación. Yo creo que el tema en buena parte tiene que ver con plata, con falta de recursos económicos, pero también de falta de organización. Yo siento que habrá mejoría. Ya el viejo concepto de una cancha, de una manzana, como era el caso en nuestra época, eso ya va a ser difícil porque hay poca tierra, ¿verdad? También las comunidades se han ido cerrando y cerrando y ahora lo que hay son pedacillos ahí que quedan metidos entre las alamedas. Lo más incómodo se lo dejan para el deporte. Efectivamente. Y yo tengo una política, cuando yo trabajé en Recope, teníamos la política de que más deportistas, mejores ciudadanos. Así es. Jugábamos con ese lema y pues dio resultados en determinado momento. Sí. Yo creo que se están haciendo esfuerzos, no son suficientes, pero nada me indicaría que vamos a abandonar esa pelea. De aquí para adelante, el Estado costarricense debe aprobar una ley para la creación del Ministerio del Deporte. Eso es muy importante. Eso es donde iba yo. ¿Por qué tantos años, gobierno tras gobierno, tras gobierno, que el Ministerio del Deporte, hablan del Ministerio, pero no se hace? No se hace. Y la ministra, digamos, hay una ministra sin cartera, ¿verdad? Pero el ICODER sigue siendo el lugar donde está la plata para la ejecución de la obra. Yo creo que esto tiene que ver con dos cosas. Un poco de falta de visión, pero también falta de voluntad política, porque eso cae a la Asamblea Legislativa y ahí hay unos debates tremendos para tratar de convertir aquello en un instrumento político más manejable, ¿verdad? Y hay algunos que hacen mucha politiquería con el tema del Ministerio, que no se debe crear porque eso es más burocracia, etc. A mí me parece que lo que hay que hacer es convertir al Ministerio en una entidad fuerte y al Instituto Costarricense del Deporte en una entidad que aplique las medidas del Ministerio, pero darle al Ministerio la fuerza que necesita para trabajar. Claro, o comprimir. O comprimir los dos, así es. La otra, bueno, otra importante que creo yo que no sé si nos alcanzará el tiempo, esta es la primera, vamos a la segunda que es pensiones. Las pensiones, bueno. Usted y muchos gobiernos saben cuántos atletas profesionales le han dado al país enorme satisfacción por los logros alcanzados, pero casi el 90% de esos atletas no tienen patrono, son subvencionados por el Comité Olímpico, por EHB. Una vez que llegan a tanta edad, 65 años, se pensionan y quedan al garete, porque no tienen las cuotas necesarias, porque nunca tuvieron pasión. ¿Este gobierno o algún gobierno buscará, no una pensión de lujo, pero tal vez a estos atletas o a estos que dieron el nombre, que dieron todo por el país, una pensión digna para vivir esos últimos años que te quedan? Ronald, ¿sería posible hacer como un censo de cuántos son y quiénes son y en qué condiciones están? Porque a mí me parece que, en efecto, hay toda una generación, o dos o tres, tal vez tres ya no, porque ya no son de tanta edad. Hay muchos que ya no. Pero ya han fallecido. Pero tal vez en esa generación, esas dos generaciones para atrás, habría alguna manera de levantar una lista de esos atletas como para hacer una revisión y hablar. Claro, porque a mí, yo creo que es una muy buena idea. Muchos de estos atletas, a mí me consta, nombres de personas que en los años 50 hicieron unas cosas extraordinarias, muchos terminaron alcohólicos, tirados ahí, abandonados por sus familias. Correcto. Y tal vez si podamos, ¿cómo podríamos? Eso es una buena idea. ¿Podríamos tal vez hacer alguna iniciativa en el ICODER para buscar un, con la caja? Yo, bueno, me gustaría ser uno de los abanderados. Pensémoslo, pensémoslo en eso, Rondo. Porque he visto muchos atletas que, usted es aquel, y a veces le da lástima a uno. No tiene la pensión mínima, digamos, de la caja, 75 mil pesos, con problemas en rodillas, casi sin poder caminar, con problemas de todo tipo. ¿Sabes a quién me encontré con ese problema el otro día? Está muy bien y hace un gran aporte. A mí me encanta él porque tiene una actitud ante la vida muy valiente y todo. El Negro Sánchez, el ciclista. Él es uno de ellos que tiene una pensióncita que no le alcanza para nada y es un señor que ya está grande. Y si se hace el parámetro que en aquel momento ganaba tanto, valoraba a esta etapa, no es ni el salario mínimo. Así es. ¿Por qué no hacemos una cosa? Yo le hablo a la ministra del Deporte y con usted nos reunimos un día de estos y a la señora presidenta de la caja y nos sentamos, nos tomamos un café y pensamos un poquitito para darle vuelta a esta idea. Me gustaría. A mí me parece que es una gran iniciativa. Me gustaría porque yo he visto compañeros un poquito más adelantados de mí que están muy mal. y precisamente por eso no cotizaron porque el parámetro no le cotizó y fue un emblema, un emblema nacional. Busquémoslo, busquémoslo. Y vamos haciendo la aproximación, aunque no sea todo el mundo, pero se puede hacer una primera lista. Por lo menos, digamos, si usted cotizó o por lo menos cumplió las cuotas, y tenga una pensión digna. Sí, sí, hagámoslo. Muy bien. Me parece muy bien. Yo me encargo de convocar esa reunión. Me parece bueno. Yo estaré anuente a luchar por ellos y por uno también. Porque sabemos que la vida está muy dura. Otro tema, bueno, es que todo el mundo lo sabe y todo el mundo ha hablado de este tema de la infraestructura vial. Más cerca aquí estamos a 500 metros de la platina. Así es. ¿Qué se prevé para el futuro? Mire, yo estoy muy contento porque se está desentrabando la obra pública. Tenemos 40 años de andar pegados ahí, paralizados por trámites, burocracia, permisos, corrupción también, hay que decirlo. Y yo me encontré una obra que prácticamente no tenía avances importantes que hemos tenido que asumir e ir sacando. Yo esta mañana estuve colocando la primera piedra del Centro Nacional de Convenciones, que no es infraestructura vial, pero es infraestructura pública. Una inversión otra vez de 35 millones de colones va a estar lista en un año. El puente llamado hasta ahora La Platina, ayer le anunciamos que le íbamos a cambiar el nombre por el de don Alfredo González Flores. Ya estamos a pocas semanas de tenerlo construido, va a quedar muy bien, es un puente completamente nuevo prácticamente. Y así como ese, el puente entre Laposuelo y Jardines del Recuerdo, las rotondas en las carreteras de circunvalación. La trocha. También la trocha. Bueno, la trocha hay un problema legal que hay que ver con que... La ruta a San Carlos, San Ramón. San Ramón, San José San Ramón va a quedar arrancadita. Ya estamos terminando, espero que en el primer semestre de este año, la punta norte de la carretera Florencia-Naranjo. Eso le va a permitir a San Carlos desaguar mucho de ese tráfico que ahora hace grandes presas en el centro de Ciudad Quesada. Y así como eso, estamos construyendo un montón de escuelas. Hoy un matutino decía que está atrasado a paso de Tortuga, va el MEP. Todo lo contrario, estamos haciendo obra que tenía 10, 15 años de atraso. Y así por el estilo. El problema con la obra pública... Apaleando lo de otros gobiernos. Sí, de muchos de otros gobiernos. Plata que se había pedido prestada, que estaba guardada y pagando intereses sin haberse invertido. El problema de la obra pública es que se necesitan... Necesitan muchas cosas, ¿verdad? Incluido dos años, por lo menos dos años para la planificación de la obra, el preproyecto, el anteproyecto, el proyecto, empezar a hacerlo. Muchos puentes se hacen y no se ven hasta que ya sale la obra del cauce del río. Entonces, la gente se desespera. Después, una cosa que a mí me parece injustificada. Planos que hay que hacer tres o cuatro veces, ¿verdad? Hay carreteras que empiezan de dos carriles, lo suman a tres, después a cuatro expropiaciones que no se hacen a tiempo. Entonces, los proyectos empiezan. No se hicieron 20 expropiaciones, entonces se paralizan mientras las expropiaciones se hacen. Y ahí hay faltas de la empresa pública y hay faltas de la empresa privada. Yo en eso creo que algo hemos avanzado. Pero principalmente me ilusiona pensar que vamos a tener un nuevo espíritu frente a la construcción de obra pública y que la gente va a sentir que efectivamente sí se pueden hacer las cosas. Sí, porque en el área metropolitana se está viendo San José, que está un poco retardada, pero están haciendo calles nuevas. La gente está contenta. Bueno, yo creo que el tiempo es oro. Y se está acabando. Queda muy poco tiempo. Y el último es de salud. Aquí apuntaba yo detalles. Es que yo, se remonta uno. Yo sé que el tiempo cambia. En salud yo recuerdo que nosotros íbamos a la unidad sanitaria. A la unidad sanitaria, sí. ¿Usted fue a la unidad sanitaria? Sí, claro, por supuesto. Íbamos a la unidad sanitaria y ahí nos veía un dentista y había un médico general. Nos regresaban rápido. Si estaba uno lleno de lombrices, lo medicaban. Ahora te dan cita para que lo vea el médico. Para que te vea el médico y después, si el médico lo ve y está bien, chao. Entonces, no hay medicina preventiva. Sí. Y asociado a la medicina preventiva, la alimentación, el ejercicio, que es tan importante. Nosotros hemos cambiado mucho el tipo de enfermedad que tenemos. Cuando estábamos chiquitos, nosotros era la polio, la tuberculosis. Eran enfermedades que se transmitían. El sarampión, las paperas. Y la gente se moría de lombrices. Ahora son otras enfermedades. Y casi todas ellas, Roger, asociadas al sedentarismo, a la falta de ejercicio, a la comedera de grasas supersaturadas, al estrés en el que vive uno o a los accidentes de tránsito. Yo creo que tenemos un estilo de vida que hay que cambiar. En todo momento. Bueno, y el sistema de salud también. Yo creo que los EVAIS son una buena idea, pero necesitamos muchos más. Sí, pero en el EVAIS deberían manejar este tipo de revisar al niño o a la persona que va a revisar, por lo menos revisarla. Si necesita de un médico general, bueno, se da la cita. Pero no así. Llegar donde el médico sí tiene cita para entre dos meses. El tema de las colas y los servicios de salud es algo que es muy importante de asumir. Yo he dicho que la caja tiene que hacerse una autocrítica y hacer algunas reformas, porque aunque es un gran orgullo para el país y una institución que es absolutamente insustituible y fundamental para nuestra paz social, también hay campo para mejorarla. Yo creo que ese nos fue el tiempo. Mi capitán, muchas gracias por venir. No, hay mucho, pero yo creo que estas preguntas puntuales de lo que lo ocupa uno, digamos, deporte, salud y la cotidianidad, yo creo que agradecerle, señor presidente. No, agradecerle yo, porque ahora nos vamos de este programa con tarea, que es buscar a ese grupo de deportistas, a quienes quizá podamos ayudarles. En el tiempo. En el tiempo, por lo menos, van a tener una pensión digna. Sí, señor. Y felicitarlo por estos dos logros que tal vez mucha gente no te los ha dado. Yo no lo he visto en los matutinos y en los despertinos, en mucho informativo, pero digamos, uno conoce qué es ponerse las botas. Cuando uno sale del país y ve también la seguridad social de esos países que es tan limitada, comparación a la nuestra, uno le da gracias a Dios que está en Costa Rica. Así es. Y gracias a usted también que aporta mucho para que vivamos mejor. Muchas gracias, Rufo. Gracias, señor presidente. Un gran abrazo para usted y todos los deportistas a los que usted representa. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.